Me encanta Newey, porque Newey tuvo una iniciativa súper linda, que es hacerle un cambio a una seguidora. A ti mismo. Ay, ella estaba puesta para su cambio. Ay, yo ni nada. ¿Qué verdad tú lo necesitas, manita? Por favor. ¿Estás disponible? Claro. ¿Tú quieres un cambio fogarate? Claro que quiero. Vamos a hacerle un cambio fogarate. Venga con nosotros. ¿Qué pasa hoy? Hoy. ¿Y todo? Claro. ¿Hoy? Sí, claro, mi amor. O te filmo con lo que usted dice, mi amor. Y, señores, bienvenidos a otro video de Fogarate Radio, donde lo prometido es deuda. Estoy aquí con Neota Walk, una gente audaz, una gente famosa, una gente que hace cambios radicales. Y cuando tú ves a la persona, tú dices, hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué es lo que vamos a hacer hoy con las seguidoras que ganan en Fogarate y con las chicas que nos encontramos en el mundo 2, que estaban manifestando su cambio de look. El día de hoy tenemos la responsabilidad, señores. Siempre trabajamos con figuras, pero hoy vamos a cambiar a personas que están siempre pendientes del contenido de Fogarate. Y tenemos la ganadora del sorteo, pero también caminando nos encontramos un alma perdida y hoy nos toca dirigirla hasta el universo de la belleza. Y todo. Tenemos nuestros fascinadores como AC Remoa, que va a estar vistiéndola a las chicas y con los accesorios de MOLIET ACCESSORY. Cualquier noticia este cambio, nos ponen que ir bien Fogarate rado, que estamos abiertos, caja de muertos, todo estamos pendientes. Vamos a empezar el cambio radical. Y todo. Estamos con la ganadora de Fogarate, que siempre está pendiente de ese contenido picante y ardiente. ¿Cómo te sientes? De ser la ganadora de este cambio de look de la mano de Neu The Walk. Feliz. Feliz. ¿Y ya? Fue contenta. Bueno, ya no tiene palabra, pero expresar la felicidad que tiene por dentro. Y usted, mana, que lo manifestó hasta que lo logró. Hasta que se me dio mi amor el cambio, porque los oscien mundos. Ay, ya estaba puesta para su cambio. Ay, yo ni nada. Señores, cualquier doctor que nos quiera limpar a los tres. Por favor. Que nos quiera poner el cuerpo de muñeca, porque somos muñeca. Y a mí también. Claro. Y que venga con marido incluido. Dígale. Yo tengo mi micrófono aquí. Pero nada, Leu. Oye, cuéntale a ella qué tú le estarás haciendo hoy, para que ya puedan entender un poquito. Vamos a trabajar un poco en su imagen. Como ustedes ven, son mujeres que son bellas, son espectaculares, pero tenemos que maximizar su belleza. Entonces, vamos a conocer un poquito más de ellas, un poquito más de su historia, cómo se sienten, qué podemos hacer para ayudarles. Y vamos a trabajar con eso. Recuerden que la misión mía en este mundo es embellecer la gente y que yo toco todo lo que cambia. Así que mírenla cómo están. Delante. Que van a ver el resultado final. Exacto. Aquí nos sentimos como mujeres al borde, pero seguimos con ustedes ahí pendientes. Seguimos aquí. ¿Cuál es su nombre, su edad y de dónde vienes? Yo, Aliluna, 32. Hay que decir también la edad. Ah, tú eres joven, claro. Bueno, sí, ¿no? Tienes que ser oídas. 32. 32 añitos de herrera. Soy Buenos Aires. Qué bueno. Neo Vista Walk. Cuéntale al público lo que tú le vas a estar realizando a ella en ese bello y... ¿Cómo es que se dice cuero cabelludo? No, cabello. 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 Mira, tú sabes que la imagen de ella la vamos a trabajar para suavizar un poco. Ustedes saben que yo trabajo siempre con las emociones de la gente y también con su personalidad. Entonces, como ella tiene una personalidad que ustedes han notado que es bien explosiva, entonces yo voy a tratar de bajar un poco, suavizar un poco su cabello para que ella se vea entonces un poco más sobria. Claro. ¿Y cómo tú te sientes de este cambio de look que te van a estar realizando? Ay, estoy como nerviosa, ansiosa, porque no sé lo que me van a hacer, pero yo confío que todo saldrá bien. Confías mucho. Claro, mi amor, todo va a salir bien. Ese cabello va a salir, mi amor, como baba de caracol. Una preguntita. ¿Te han hecho bullying por algo? ¿Tú has sufrido mucho por tu peso, vamos a decir, por tu cabello, por algo en específico? Ay, no. No. Nada, no te he hecho bullying. A ti no te importa era un cero a la izquierda. No me han hecho bullying. O sea, tuve toda tu vida feliz, siempre. Claro que sí, al contrario. ¿Al contrario de qué? Cuéntame. Ella le hace bullying. Soy todo de oído. Ella le hace bullying a la otra gente. Bulligan a nadie, pero no he sufrido de bullying. ¿Y tú eres casada? Sí. ¿Felizmente? Claro. ¿Tienes hijos? Claro, dos niñas. ¿De cuántos años? Una de 12 y otra de 4 años. ¿Y cuál es tu mayor miedo ahora mismo? Que tú puedes decir que ese es tu mayor miedo que tú no lo quieres pasar, que si te pasa tú rajas llorar de una. Y mi hija se vaya. O se case, tenga novio. Ahora no sabes que eso va a pasar, un producto natural de la vida. No quiero, ahora mismo no. Ay, no. Ah, bueno, es que ahora que falta para que en verdad tenga su pareja y todo. Le falta mucho, tiene 12 años. Alguien del medio que a ti te guste como que te cause morbo. Dilo en esa cámara que no te está viendo nadie, las cámaras están apagadas. No. Nadie. Mala, que las cámaras están apagadas, tu madre no las va a ver. Están apagadas. No. Apagadas, chupete. No las apagues. No. ¿No te gusta decir que nadie es del medio? No. ¿Y cuál es tu comunicador favorito de radio? Yo iba a decir Luizni. No, yo iba a decir Luizni como quieras. Luizni y Fogaraté. Es el programa que yo vi. Está excelente. No lo digo yo, lo dice el público. ¿Cuál es tu favorito de Fogaraté? Me encanta Amelia y me encanta Ana Carolina. Todito tiene su chispa. Hasta la piel. Pero tus favoritos son Amelia y Ana Carolina. Sí. ¿Y del show de Luizni? Luizni. Luizni. No, tú no lo ves, tu mano. ¿Tú lo ves el show de Luizni? Claro, yo lo veo. ¿Pero cuál te gusta de ahí? Te cae bien Richard. No, no sé quién es Richard. Ah, ya tú sabes. Ese es uno que cayó un problemita con Richard ahora, que se puso de un jeb y trae con Amelia. Ah, imagínate. Amelia lo bajé a todo. Amelia no es fácil. Si te ha hecho difícil como que tus hijas, que tú dijiste que yo tenía dos, fueron como esperadas o fue algo que tú no te esperabas. Fue como que surgió así. Porque yo nací así por un error que mi mamá quedó embarazada. Pero fue el error más bonito que le pasó a ella. Cuéntame de ti. No, mis hijas son bien buscadas. Yo sudé mucho buscando a mis hijas. Ay, ya tú sabes. Me había hecho piratas y todo. De todo. Bien buscadas. Bueno, pero tú no eres fácil. A tener que sacarte la palabra con un cucharito, tú lo hiciste todo. Nego, ¿y cómo vamos con el cabello? ¿Qué método está utilizando para ponerle esto? Vamos haciendo un depósito de color para cubrir un poco ese mechón que ella tiene porque yo no sé cómo ella anda caminando en la calle así. ¿Está maltratado los cabellos de ella? Está un poquito maltratado en la parte de adelante, pero igual vamos a utilizar Olaplex, que es un producto reconstructor de la hebra. Mi amor, fino, ese producto es caro. Más bonito. Y una pregunta, después que tú le hagas ese tratamiento, ¿cuál es el cuidado que ella tiene que utilizar? Lo primero que ella tiene que hacer es no hacerse esa decoloración tan agresiva para la hebra y luego seguir hidratándose su cabello para que pueda recuperarse. Ok. ¿Y qué producto tú le recomiendas ya que utilice su cabello? ¿Qué marca? Porque tú sabes que hay muchas marcas. Sí, pero ella puede utilizar Olaplex sino buscar un producto que sea adecuado para su cabello. Su cabello está seco, entonces ella tiene que utilizar muchos productos hidratantes. ¿Y qué tú piensas del deslizado? Es una pregunta que yo siempre me... Porque yo antes me deslizaba. Yo también. Tenía mi cabello largo. Yo también. A mí particular no me gusta porque los alisados cambian totalmente la textura del cabello, entonces cuando la gente ya se quiere hacer cualquier otro tipo de proceso, eso pasa que se rompen porque hay un choque químico. Ok. Entonces lo correcto sería, señores, vivimos en una isla y vivimos donde estamos arropados de agua y con el calor que hace aquí no está para la gente estarse alisando. Es bueno que la gente empiece a llevar su cabello natural. Y así, mimito, dejamos Neodio Walk para que siga haciendo sus cosas mágicas porque las demás en esas manos. Y cuando estemos a mitad en un 30%, 30% de me lo pone el subtítulo, porque a veces que se me olvida el español, ustedes pueden poner, pueden como que ver cómo va quedando todo. Hablamos ahora. Yo quiero conocer un poquito más de ti. Cuéntame, por ejemplo, cómo ha sido tu vida, cómo fue tu infancia, algo que tú quieras compartir con la gente. Es que yo no tengo muchas cosas que contar. Claro que sí, todos tenemos una vida, todos tenemos cosas que han pasado en la vida, todos hemos pasado por algo. Yo veo que tú te ves muy feliz y te ves muy expresiva, pero a veces hay cosas que uno las guarda para uno y es bueno a veces guardarse los secretos, pero también hay cosas que uno las cuenta y ayuda bastante a la vida de otro. Bueno, nada, yo crecí con mis padres, lo único que tengo como siete años que no los veo porque no están aquí. ¿Siete años que no ves tus padres? Sí, mi familia, porque están en Estados Unidos. ¿Y tú no los extrañas? Los extraño bastante. ¿Sí? Claro que sí. Pero ¿y cómo ha sido así como tú acostumbrarte a vivir sin ellos? Hay que acostumbrarse. ¿No ha sido un proceso difícil para ti? Claro que sí, bastante. Porque una vez yo duré como un año y medio sin ver a mi mamá y eso me causaba mucha tristeza. Yo era de lo que yo lloraba todos los días. Sí, ha sido muy duro estar solo, sin familia, pero así es la vida. Pero por ejemplo, si tú pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Ay, tener a mi mamá al lado. ¿Y qué tú le dirías a tu mamá? Ay, que la quiero, que la amo muchísimo. ¿Y qué tú crees que sería su reacción? Dos. Se sorprendería mucho. Mira, y por ejemplo, José ahorita estaba mencionando de si a ti te habían hecho bullying y eso, pero cuando estábamos hablando hace un rato tú me estabas diciendo que tú estabas en una transformación de tu cuerpo. Ah, sí, claro, quiero transformar mi cuerpo por salud y para sentirme mejor conmigo misma. Porque no me siento bien. ¿No te sientes bien? No, no me siento bien porque yo sé que hay algo malo en la, porque tú tienes pejo. ¿Pero por qué no te sientes bien? Porque, por ejemplo, yo sé de los que digo que la gente no tiene que ser delgada, la gente simplemente tiene que aceptarse y ser feliz. No, pero eso no es salud. No, puede que no sea salud, pero por ejemplo, si está en el árbol geneológico de tu familia y como hay familias que son delgaditas, hay algunas familias que son un poquito más thick, ¿cómo se dice? Thick, a mí se me olvidó el español, que son de contextura más gruesa. Entonces, eso es aceptable. Lo que yo siempre le digo a la gente que tiene que amar su cuerpo y respetarse. Hay que amar su cuerpo pero hay que saber, o sea, si tú no te sientes bien contigo mismo, tú tienes que buscar la forma de cambiar y yo no me siento bien. Ok, ahí sí entiendo. Pero tú sabes que tú eres hermosa igual. No, eso yo lo sé, pero si no arregla mucho más mejor. Imagínate, yo también he parido dos veces. Claro que mi cuerpo no es igual que el de antes, pero hay que mejorarlo y hay que sentirse bien. Entonces, el mensaje que tú más o menos quieres enviar a tu entorno, a la gente, es que aunque uno se sienta bien, uno puede mejorar. Uno puede mejorar cada día más, uno no puede ser tan conformista, hay que buscar cómo sentirse bien. Pero independientemente de todo, siempre voy a decir que lo que tienes es que amarte. Claro que sí. Y aquí regresamos con nuestra nueva reclutadora de gente de Fogarate Radio. Tenemos a Angie que fue la ganadora del giveaway que estábamos sorteando en la página de Instagram. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas de hoy? Feliz, porque yo confío en él. Mi amor, que él es el mejor. Mi amor, es el muchacho. Hasta cortado el cabello a Michelle Obama. Él ha ido hasta la Casa Blanca, mi amor. Tu cabello va a estar nítido. Claro, yo confío. Al 100. ¿Y cómo te sientes? ¿Eso va a subir tu autoestima o tu autoestima hasta el 100%? ¿Qué eso va a causar en ti? Yo siempre tengo mi... Estoy al 100 siempre. Me encanta, me encanta. Neubi, ¿qué tú lo vas a estar haciendo a ella en su cabello bello y hermoso? Angie, vamos a tratar de... Como ustedes... Ella está diciendo que está al 100%, pero ella es un poquito tímida. Entonces, como ella es un poquito tímida, vamos a hacer algo para que ella se vea como un poco más elevada. Vamos a crear un poco de movimiento en su cabello, aclarar un poquito para que ella se vea mucho más fresca y la vamos a poner bellísima. Me encanta. Angie, ¿estás lista para este cambio de look renovado y el 100%? Claro. Ah, pues vamos a la obra. Señores, aquí ya estamos listos para decolorarle. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle un poquito de despigmentación en su cabello para que no se le vea tan negro, no se le vea la cara... Y los rizos se le van ahí, no, los rizos se le quedan igual intacto. Su cabello se va a quedar intacto, no vamos a cambiar la textura de su cabello. Claro, mi amor, ese cabello es bello. Es simplemente darle un movimiento de color. Y todo. Mari, ¿cómo tú te sientes hoy de estar aquí? ¿Fue un sueño logrado? ¿Fue como un finfuan? ¿Qué es lo que pasó? Ay, perdón el celular, señor. Lo que pasa es que estamos en vivo. Me sorprendí cuando me llegó el mensaje, pero sí lo busqué porque comenté, lo quería. Claro. Mari, cuéntame un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue? ¿Fue una niñez fuerte? ¿Una niñez que tú sufriste? ¿Fue una niña que tú disfrutaste? ¿Cuánto fue un chigma de eso? No, yo fui feliz, gracias a Dios. Crecí con mi madre y mi padrastro, que es como mi papá. Y todo. Sí, pero muy feliz, gracias a Dios. ¿Y tú has sufrido de bullying en algún momento de tu vida? Claro, pero no me afecta. ¿Y por qué tú sufriste de bullying? Cuéntame un poquito más, desglózame ese tema. Oh, por mi peso, por mi peso. Siempre la gente dice, ay, qué gorda para acá, gorda para acá, pero no me afecta. ¿Pero tú te sientes bien con tu peso? Realmente. ¿O tú querés hacer como un cambio, una dieta o algo? Realmente sí quiero hacer un cambio, pero eso es lo que hay hasta que pueda cambiar. Claro, mi amor. No me afecta. Claro. Así era yo, madre, yo me comí mi trispita, mi chicharrón y todo, y después fue un día que yo cambié, me gustaba un tigre, mi amor, me tuve que enamorar y rebajé. Ahora estoy flaca que no me ve en la cámara, me tenés que hacer hasta zumpa y yo verme, porque yo estoy desaparecido, yo estoy en el hueso, ¿Cuántos años tú tienes, hermana? Seis. ¿Cuántos? Seis. ¿Pero parida por ti misma? Claro. Pero tú eres fuerte, tú estás muy ocupada. ¿Y cuántos años tienen? Treinta. ¿Los hijos? Treinta, tengo. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Una cumplió 15 recientemente, la otra tiene 13, otra tiene 11, otra tiene 10, una tiene 7 y otra tiene 8. ¿Mana, pero tú en un colegio ahí ya? Tú puedes montar una escuela y tú estás ready to go. Algo que tú quieras lograr en la vida, una meta que a ti te falta, por decir, mierda, me falta esa meta este año para yo cerrarla con broche de oro. Oh, yo no quiero terminar mi casa para, tú sabes, para mis hijos y ver mis hijos crecer y que vayan a la universidad, que hagan lo que yo no puedo hacer. Ay, sí, qué lindo, una madre que piense más allá de sus hijos. Una preguntita, ¿qué es como que lo más complicado que tú tenías que pasar? Como que tú dices, me que esto me pasó, pero yo pude salir adelante. Ok, el padre de mi hija mayor, él no es, o sea, el esposo mismo ahora no es el padre de ella y que lo pasé sola, pero gracias a Dios salí adelante con mi muchacha y ahí está. Claro, mi amor, siendo una señora de bien, tu mayor miedo que tú dices, si eso me pasa, me rajo a llorar. Ay, que le pase algo a mis hijos. ¿Tus hijos están el motor de tu vida? Lo más importante en mi vida, mis hijos y mi madre. Ay, sí, qué lindo. ¿Y tu padre? Bueno, mi padrastro, sí, es alguien muy especial en mi vida porque me dio todo lo que él pudo sin ser... Tu padre es biológico, me imagino que tú lo consideras tu padre a él. Claro, ese es mi papá, para mí es mi papá. ¿Y cuáles son tus expectativas de hoy? Como que, ¿cómo tú crees que tú vas a quedar fabuliter? ¿Cómo? Cuéntame. Bella, porque yo confío en mí. Así que, señores, sigan en sintonía con Fogarate Radio por 103.7 Power FM. Así que, estamos activos. Ok, ahora estamos entre nosotros dos. Haz de cuenta que tú estás en un salón de verdad y tú sabes que en el salón salen todos los chismes y todo lo más oscuro y lo más claro de la gente. Cuéntame a mí lo que tú no le contaste a José. cuando tú me envías el primer mensaje, tú me dijiste que tú tenías un poquito de miedo porque tú estabas sobrepeso. ¿Y cuáles fueron esas palabras que yo te dije? No, que eso no importaba, que eso... Pero tú entonces, si tú pusiste esa parte primero en la conversación es porque tú tienes algún complejo sobre eso. No, pues hay que a veces la ropa, algo así, tú sabes, con mi peso. Sí, tú has tenido complicaciones con el peso para encontrar ropa y esas cosas. Exactamente. Pero, ¿cómo tú manejas entonces el complejo de body shaming que le llaman? No, porque realmente tuve ese algo. Yo casi no salgo de mi casa y que así, y que yo tengo que estar siempre equivocando ropa y cosas. Yo me pongo cómoda en la casa porque yo salgo poco. ¿Pero por qué tú sales poco? ¿Eso es algo que tú no tienes tiempo o porque tú tengas algún complejo? No, el tiempo y los niños siempre, tú sabes que eso tiene que ser planeado. Pero tú sabes que es muy importante que tú te dediques tiempo a ti porque a veces hay muchas personas que simplemente se dedican a atender los niños y se olvidan de ellos. Tú estás súper joven, tú tienes 30 años, entonces tú no puedes quedarte ya como que porque tú tienes hijos te vas a olvidar de ti. Por eso concursé y cuando yo gané yo dije esto es la oportunidad mía de yo cambiar un poco pues a salir o algo así porque ya ya están grandes ya una tiene 15 otra 13 que ya son grandes. Pero independientemente de todo yo sé que tú eres una persona un poquito tímida y que no eres mucho de hablar pero yo siento como un tipo de tristeza en ti. ¿Hay algo como que tú quieras compartir? Realmente es que yo soy así también es mucha complicación tú sabes que cuando uno es madre siempre uno tiene un alti y un bajo por la responsabilidad tú sabes que es fuerte. Pero eso te eso te causa como algún tipo de tristeza. Ansiedad no, la ansiedad o sea tengo que estar pendiente de muchas cosas yo sola eso a veces me estresa y como que tú sabes me pone te pone triste. Sí. Hay días que me siento así como baja y hay días que tú como que lo pasas llorando o algo con alguna pena. Sí, exactamente como que hay veces que tú quieres controlar algo pero no puedes. Pero eso es cuestión de que tú aprendas a conocerte un poquito más también y que tú puedas tener control. Siempre recuerda que si tú no tienes control sobre tu cuerpo y no tienes control sobre tu mente no vas a poder controlar nada más. Entonces para que tus hijos estén bien y darle una buena calidad de vida tú tienes que estar bien primero. Exactamente eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué tú quieres llorar? ¿Por qué? Es que ese es mi punto débil. ¿Cuál? ¿Cómo cómo manejar todo este proceso? Los hijos el estrés siempre como que no sé me pone así ¿Te pone triste? Sí. Bueno es el momento de empezar a vivir la mejor vida. No no tienes que esperar a que tus hijos crezcan o esperar a tener dinero o esperar el futuro. El futuro es hoy tú tienes que empezar a vivir de la mejor manera tienes que aprovechar tu tiempo porque hay cosas que no vuelven y el tiempo es una de esas. Entonces tienes que aprender a vivir para ti. Sí, sí, es verdad. Estoy tratando de cambiar. Lo harás. Si está en tu mente lo vas a lograr. Voy por eso. Ya déjale llorar. Es que dale. Me vas a hacer llorar a mí no estés llorando. Estamos bien. Dame un poquito de servilleta o algo para ella. Estamos contentos de estar poniendo más de lo que quieres. No llores. Ya no llores que estamos trabajando para eso para que te sientas mucho mejor y para que te sientas más bonita y te sientas más querida y todo. Pero siempre recuerda que eso empiece a meter o este. Aunque nosotros hagamos un trabajo en lo físico lo interno va a depender de ti. Tráemele un poquito de servilleta a ella por favor o una toalla de mi. Ya, pasó, pasó, pasó. Y seguimos con esta transición magnífica. Mana, cuenta tenemos aquí a Makeup by Mariela.29 en Español 29. Disculpe, lo que pasa es que el español a veces se me olvida. Soy muy bilingüe. Yo soy bilingüe. Mana, ¿cómo te sientes? Todo muy bien. ¿Cuántos años de experiencia tú tienes maquillando? Ocho años. Tenemos a la maquilladora profesional de Kim Kardashian hizo una oferta audaz para venir solamente para acá pero se va de una vez para el avión. Aquí estamos maquillando ¿Cómo tú te sientes, mana? Ay, pero tú te la vives la movie de una vez a tener que ponerte tanto. Yo me siento como en Hollywood. Óyela. Tú te en Hollywood, mana, tenés que manifestarlo. Así es que estoy. Tú vas a salir irreconocible y qué técnica tú estás utilizando. La de pincel, la de Picasso, ¿qué es lo que tú estás utilizando aquí, mana? La de pincel. Vamos a hacer unas cejitas definidas ya que ya tiene mucha no podemos ponerla muy grotesca porque tiene demasiada. O sea, algo suave en la ceja. La más, una maquillaje fresco para el día. Tú le vas a hacer como un maquillaje como smokey eye porque yo sé de eso, mana. Está en el área. Mi amor, tú sabes. Le vas a hacer un smokey marroncito. Y tú le vas a poner los pómulos como rosados. ¿Qué paleta de colores tú veo tú utilizando? Voy a utilizar la paleta de P. Lewis. Espérate, ya tú ves, yo me frené ahí. Deglózame esto. Permite que sabía. Es una paleta de Tano Tierras. Ok. Y vamos a ponerle un maquillaje fresco pero que se vea bien como peach, rosadita. ¿Y dónde tú estudiaste esto? ¿En el Istela? No, mi amor, estuve primero en Codmeico, luego hice cursos con Pipa Balek, Natasha Nina, Maciel Nina. Y señora, aquí tenemos a Makeup by Mariela.29 puede hacer su cita, bautizo, funeraria, siete días, iglesia, todo. Ella lo maquillaron, ¿verdad, mana? Si tú quieres que tu marido te vaya llorando, ella te hace tu maquillaje llorando después del posparto. Cuando yo paré mi hijo, ella fue que me maquilló. ¿Cuánto tú duras maquillando? 30 minutos. ¿Y cuáles son tus precios estándar? Para que la gente vea que no tenemos una oferta o algo. Ponemos oferta de graduanda, pero realmente el precio va de 2.500 en adelante. Ya ustedes saben, señores, pueden contactar a Makeup by Mariela.29, lo dije bien. Y todo, que soy comunicadora, mana. Me faltan dos semestres. Mana, te vas a estar tranquila porque tú, mi amor, te en tu mundo, te en tu movie y te la estás gozando. Gozándome la película. Y todo. Fogarate Radio solamente hace esto y hace mucho más. Recuerden que a los 500.000 suscriptores vamos a estar regalando un carro cero kilómetros para que pueda montarse. Gracias. Seguimos aquí con la segunda participante, su nombre y la otra vez. Angie. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu esperanza, tu proporción para este make-up? Va a quedar bella. Más bella de lo que eres. ¿Cómo es su piel? Fresca, cálida, seca, mojada. ¿Cuál es el tipo de piel que ella tiene? Tiene una piel mista. ¿Qué significa eso? En la zona T y normal. ¿Y qué tipo de make-up tú le vas a hacer a ella? Vamos a hacer make-up fresco porque es que está haciendo mucho calor. ¿Es un smokey eye o cómo se llama el make-up? Vamos a hacer un smoking también. ¿Y tú sabes hacer microblading y pestañas pelo a pelo? Una mujer completa, audaz. Una mujer que está al borde y no de la muerte, hermano, porque está muy viva. Así que vamos a seguir aquí con el make-up de la segunda participante ganadora del giveaway de Fogarate. Así que quédense en pantalla para que hagamos este make-up. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!